¿Qué onda? ¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Yo soy Nesudo y estamos en el Hotel Obligo en la reunión de YouTube 2013. Acompáñenme a ver un poco de esto. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien, amigo. ¿Tú? Bien, bien. ¿Qué onda? ¿Cómo andan? ¿Qué milagro? Bueno, entonces, acompáñenme adentro, a ver qué es lo que hay. ¿Cuándo se fundó YouTube? ¿Cuándo se fundó YouTube? Los meses lo compramos nosotros. Cuando nos había fundado todos mis hijos, en enero se conceptualizó y siempre lanzaron el sitio y millones de reproducciones todos los días. Me encantan las playas. Amo la comida. Me gusta el tequila. Y yo soy un manager técnico de Latinoamérica. Y voy a hablar un poco de la nueva versión de nuestro canal, que llamamos OneChannel. ¡Gracias! Bueno, amigos, estoy aquí con DJ Fofo en la terraza del W. Una vista bastante padre. Y salimos a tantito. Pues nos vinimos un rato para que Fofo echara un cigarro. Pues aquí estamos. ¿Algo que les quieras decir? ¡Con salud! Y bueno, ahora sí vamos con los YouTubers a entrevistarlos un poco. No sé, a ver qué nos dicen y qué nos pueden compartir. Pero bueno, los dejo aquí en la terraza del W. ¡No me toques! ¡Youtube, hermano! ¡Youtube, brother! ¡Youtube! ¡Me ayudo, Nene! ¿Cómo estás, Nene? ¿Les gustó la reunión? ¡Claro! Estábamos muy divertidos. La verdad es que fue, fue, o sea, como que mucha, o sea, como que nos estaban dando mucha información, mucha desayunos. Pero, pues sí, estuvo bien. ¡Estuvo bien! Un saludo a todos los venezolanos. Si no han visto ni ganar, chequenlo, son bromas. ¡Ya! Un saludo a todos los venezolanos. Hola, ¿qué nombre es Neshudo? No, Neshudo, deses. Exactamente. ¿Cuándo te hacemos Neshudada? Neshudalidades. Saludos para el baby Neshudo, cuyo nombre es muy raro, pero muy saludos a Neshudo. Y ya, igual, saludo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, hermano? Bien, bien, ¿y tú? Muy bien, qué chido verte. Un saludo a Neshudo. Un saludo a Neshudo. Y siempre pensé que el canal se llamaba Neshudo. Nudo, sí, sí. Muy bien. Ahora, suscríbase al canal de Misterio. Suscríbase al canal de Neshudo, de Nudo, y saludo. Salud. Un saludo a Neshudo. Que se casen ustedes. Yo, como Vlogs de Tecnología. Ah, ok, qué chido. Yo lo puedo. Un saludo. Un saludo. Bueno, estamos aquí con Soy Tato que habíamos tenido la oportunidad de conocer en la primera reunión de YouTube. Y así lo tenemos otra vez. Y seguimos aquí año por año viendo estos eventos que están padrísimos. Este año se lo hicieron. Se lo hicieron en YouTube, estuvo muy padre. Y, pues, bueno, estoy aquí en el canal de Neshudo para mandar saludos y todas esas cosas de mí. Gracias. Suscríbanse a Anso y Tato. Y en eso. Y en el irreverente evento. Y en el irreverente evento. Bueno, estamos con Contax 15, otro geek de YouTube. Señores, ¿cómo están? Soy LL15. ¿Qué guapos putos todos? Un saludo a toda la gente de este hombre que va creciendo, que va creciendo. Está muy chingón. Más geek, más gente que sabe, que conoce la tecnología y sobre todo que le entiende. Es algo muy bueno. Señores, guapos putos todos. Soy LL15. Suscríbanse, nos hablan aquí. Suscríbanse. Muchos amigos, muchos de ellos al canal. ¿Habemos un bot? Muy bien. Yo no me escapo hasta los 20, que más saludó a la gente del canal de Shudo. Suscríbanse, igual te conocí a los objetos, y los sacan cada vez. ¡Suscríbanse! ¡Un placer saludarlos! ¡Estamos en el caster! ¡Nos vemos una drogada! ¡Nos vemos todos en Shudo! ¡Nos vemos en Shudo! ¡Nos vemos en Shudo! ¡Nos vemos en Shudo! ¡Nos vemos en Shudo! ¿Qué onda? Bueno, estamos aquí... No sé qué sea. Una sala del Salón W, pero... Aquí fue donde vieron la plática. Y así... Por la presentación, y ese es el salón. Atrás. O sea, todo eso... Ahí estamos, sentados. Y bueno, vamos a seguir buscando youtubers... Para hablar con ellos... Y les manden un saludo al canal. Y un gran saludo a toda la gente que está viendo... Este bonito canal de Shudo. Acá estamos... En la party loca, ¿no? Pero bueno... ¡Un saludo a todos! ¡Suscríbete a Waravertumorro! ¡Por favor! Y a Nesudo ya... Yo sé que lo conocen, pero... ¡Suscríbete a Waravertumorro! Ok, hicieron como una especie de 100 mexicanos, dijeron... Aquí en... En el evento que hicieron... De YouTube. Y pues aquí creo que de este lado estaba Yuya... Y de ese lado estaba Waravertumorro. Ok, ya vieron la foto. Y ahí estaba como... Donde le apretan. A ver, vamos a ver. Vamos, 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 vamos. Son como una especie de... Como los botones del programa que le picas. Y ahí aparecía como... Quién había ganado y así. Pero bueno, vamos a seguir grabando esto. A ver a qué otro vlogger nos encontramos para que siga mandando saludos. Un saludo al canal de Nesudo. ¡Suscríbete a Waravertumorro! Bueno, estamos aquí con Morpho, que... Habíamos estado con él en la de Proyecto. ¿Qué hice? ¡Ah! Yo no me acuerdo de eso. ¿Dónde están los brownies? Es que estaba muy borracho. Los brownies estuvieron buenos. Pero bueno... Un saludo a... Bueno, pues... Es que... Les recomiendo... El canal de Nesudo. Un canal. De esos. De los que se graban... En los metros. Grabando bajo las faldas. Muy buen canal. Muy buen contenido de faldas. Me desaparece. Un saludo. Un saludo. El canal. De esaعة. Un saludo. A segundo, el canal de Nesudo. Nunca me he dicho que la verdad no hace que me quieras. ¿Qué es? Y... En el canal de Nesudo. Gracias por ver el video.